Muy buenas a todos Aquí Kyro retamitiendo desde México Me han retado Para empezar me han retado Me han dicho no hay huevos A cambiarte la máscara Y la equipación Me consta que ha sido Bugs Bugs aquí el amigo También Empezamos bien No he llamado ni 3 minutos Ocultate Gracias Ya está Aquí las bombonas no explotan Esta si Por cierto también he cogido un arma Me he puesto la Scar Por aquí Con pata y granada El otro con la escopetilla Todavía sigue Viniendo Ya está Que pesado eres Venga ya Hostia tu Ala ya está Mira Mira bravos Motivadas Me ha dejado aquí tirado Salta de cobertura Gracias ¿Dónde dispara? ¿Dónde dispara? Vale No tengo granadas Mira la pierna y tal Madre mía La calia aquí bravo en un momento Que poca vergüenza Vamos a probar este arma A ver que tal ¿Dónde está el objetivo? ¿Sabes algo de Córdoba? Todavía no Pero oigo disparos en tu dirección El cárter le debe de estar siguiendo Avanzaremos en tu dirección Quizás nos crucemos Eso espero Corto Si me deja avanzar Espero que no Es listo Ya está Necesito munición Mala suerte Más uno de munición Te has matado con la munición Taquita ¿Qué coño está el francotirador? Bueno Entre tanto Vamos Esto no No lo puedo hacer dos veces Levantaré la cabeza Noscop Con un francotirador A un bruto Esto no lo puedo hacer más veces Así que Pues nada Hasta luego Vale Vale Pues nada Izquierda Izquierda Derecha Oye ¿Por qué va tan lento? Malo Ya está Tampoco te creas que los brutos son Cago en Fallo Vuelo casco Y cabeza Granada para ti Mejor recargar ahora Mejor recargar ahora Machete, machete Mierda Lanzacohete Lanzacohete ¿Dónde? ¿Dónde ves tú Lanzacohete? ¿Me tengo que preocupar? Ahí está Lanzacohete Ha caído Pues nada Para ti Hala Que te aproveche ¿Otra? Si tengo que Ya está Espérate Que a ti Te reviento Gracias Te lo agradezco Ya está Recargado ¿Tienes jaleo? No, nada importante ¿Sabes algo de Córdoba? Pesado Seguimos avanzando Aguanta Sí Van a por Bravo No me preguntes por qué Uy Olé 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 Quieta, bicho Qué estilazo En marcha Espera tu compañero Vale, voy a entrar Reagrúpate con Bradley Y Córdoba Vale Uy, lo que le faltaba Bradley Te atiqueto Cúbrete Gracias por la ayuda Exploraremos la zona Para ver si queda alguien ¿Dónde está Los enemigos Vale Acaba de desaparecer ¿Qué cojones? Vale Cómo mola la máscara No vamos a sacarlo No vamos a sacarlo Ah, corre Arbitro penalti Y no te has tirado De una mala manera Es nivel 14 Vamos Tira capítulo 6 Bueno, vamos a avanzar Vamos a empezar esto un poquito Y continuamos Madre mía El diablo Te voy a matar Cabrón Sale ¿Qué pretendes? ¿Vosotros sois los únicos agentes de TW que quedan vivos en la puerta? ¿Vosotros y mi viejo amigo Ríos no es una pena? Te juro que debimos morir No visteis nada Estabais muy ocupados salvando a esa chica Es gracioso Que Bautista fuese más generoso conmigo Que todos mis putos amigos No lo sabíamos No, no lo sabíais porque no lo comprobasteis Ríos se las ha apañado bien solo A TW le va mejor que nunca O le iba Hasta hoy ¿Cómo has dicho? Salen Déjale en paz Bautista No te necesitas y no trabajas para él Pero no vas a hacerlo, ¿verdad? No te necesito Tengo a esos dos Todo está saliendo A la perfección Con vosotros y yo Ríos y la chica Ya estamos los cinco Bravo la hecha huevos, eh Solo eres una molestia ¡Hala! ¡Eres hombre muerto! ¡Eres hombre muerto, Salen! Lo juro Claro que lo soy Toma, arrojadizo Para un político Dejando aquí Así que like favoritos Comenta si os ha gustado Y... ¡Hasta luego!